Hola, hacemos Billy Jim de Michael Jackson. Vamos a hacer primero la parte más fácil. Usamos la nota Mi con el dedo 1 que es el dedo pulgar. Fa sostenido, usamos el dedo 2. Y Sol usando el dedo 3. Entonces hacemos esto. Lo repito. Ahora vamos a la parte de la introducción, que es más difícil. Eso es solamente para aquel que lo pueda hacer, porque además va rápido. Y para esto vamos a usar el dedo 5 en el Mi. Mire. Tenemos Mi con el dedo 5. Con el dedo 2 el Si. Después vamos con el dedo 4 el Re. Otra vez el Mi. Y después cuando bajamos, usamos el dedo pulgar, el 1, en el La. Entonces. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Rápido. Bueno, y después tenemos una parte al final, que es esta. Con el La y con el Si. Y después le vamos a agregar el Sol. Hacemos. También es difícil. Tenemos que ligar mucho entre el Si y el La. Y hacemos. Lo voy a hacer lento. 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 Gracias por ver el video.